Bueno, sí, eso de las 5 de la mañana, recibió información a 9-11 que había una persona lesionada aquí en el lugar. Al llegar a la unidad nuestra, encuentra que estaba esta persona ya fallecida y un miembro de la corporación que iba lesionado. Según la versión, según lo que se maneja aquí en el lugar es que al cabo lo intentaron asaltar y él se defendió. El sujeto que se encuentra acá pues es del sector de La Paz, ya lo identificaron y tiene un arma de fuego también al lado de él. ¿El arma de fuego que está limpia? Es una 38, ¿verdad? Ahorita solo se maneja la versión de que sí, se trató de un asalto y el cabo utilizó su arma para defenderse. ¿Has asunto lesionado? Tiene una lesión también, gracias a Dios la lesión no es grave, me informan que la lesión es un egrebrazo derecho, ¿verdad? Llevaba sangre del abdomen, al revisarlo pues nos damos cuenta que no tiene otra lesión en partes vitales. Pues esos sujetos no hemos identificado aún si pertenece a alguna estructura de pandillas, todavía estamos en la investigación, pero sí se maneja que es del sector de Olocuilta. ¿Antes se vende? Por el momento no tengo todavía el detalle, estamos en investigación, ya tenemos el nombre, ¿verdad? Se trata del sujeto Carlos Eduardo Acosta, él es Olocuilta, no le hemos verificado el antecedente, en este momento nos vamos a sentar 35 años de edad.